Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente en esta emisión especial de Noticiero Hechos desde Consuma 2017. Yo soy Roxana Webb, bienvenidos. Y yo soy Ana Yancy Clavel y será un gusto poder actualizarlo durante una hora llena de informaciones. Gracias por acompañarnos en este viernes 4 de agosto. Vamos con nuestros titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Asciende a 5 la cifra de fallecidos en accidentes registrados sobre el kilómetro 88 de la carretera litoral. El responsable es un nicaragüense que ya fue capturado. Autoridades están preocupadas por la cantidad de conductores detenidos conduciendo bajo los efectos del alcohol. El caso más grave es de un hombre con más de 900 grados de alcohol en la sangre. Más de 600 elementos de la Fuerza Armada han sido dados de baja en los últimos seis años. Los vínculos con pandillas son el principal motivo. Y ya todo está listo para que la feligresía católica participe en la tradicional transfiguración del divino salvador del mundo. Y en noticias internacionales, Venezuela ya tiene Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos información en vivo desde el país suramericano. Y desde Consuma 2017 le damos la bienvenida a todos los televidentes y amigos que nos están sintonizando. Gracias por siempre estar ahí con nosotros. Así vamos a comenzar nosotros saludando a la gente que muy linda ha venido a acompañarnos acá al stand de la red salvadoreña de medios. Ahora vamos con el detalle de las noticias. Vamos a informarles sobre los detalles de todas las actividades que se van a llevar a cabo el día de mañana durante la transfiguración del salvador del mundo. Veamos. Los trabajos frente a la fachada de catedral continuaron este viernes. Todo parece listo para que se lleve una vez más la transfiguración del patrono de San Salvador. Sin embargo, Osvaldo Figueroa, el hombre que en los últimos años ha sido el responsable, que no falte ningún detalle, reconoce los atrasos que se han generado en las últimas horas. Cosas que estamos súper atrasados porque no han venido las piezas que van aquí. Nos dijeron que iban a venir ayer, no vinieron, hoy también que las andan trayendo. Y eso nos ha atrasado. Estamos atrasados como un día, un día completito. Este día pues ha sido perdido, ha sido perdido sin obra, sin nada. Los retrasos en la obra obligan a los 11 hombres que trabajan acá a apurar el paso para que antes de las 12 del mediodía de este sábado, todo salga a la perfección. Temprano, terminarlo, hacer los últimos detalles para que antes de las 12 del mediodía esto ya esté listo. Antes de las 12 del mediodía ya está esto concluido, gracias a Dios. Y hacerle una invitación a la población salvadoreña que nos acompañe, que sienta este fervor, que es un momento de la transfiguración de nuestro señor. Otra parte que preocupa a los salvadoreños es la seguridad. El dispositivo por parte de la policía, cuerpo de agentes metropolitanos y fuerza armada está listo para llevar tranquilidad a los fieles católicos. Esperamos bastante presencia, hemos invertido en este dispositivo de mañana alrededor de 200 policías entre seguridad pública y de tránsito. Hemos hecho con el cuerpo de agentes metropolitanos y con la fuerza armada. Desde ya tome en cuenta las calles que estarán cerradas debido a este acto. Al menos 60 agentes de tránsito estarán dando apoyo vial en los alrededores de Catedral. Si no tiene nada que venir a hacer aquí al centro de San Salvador, mejor que use las vías alternas. Tenemos la primera calle, la tercera calle poniente como vías alternas. Así tenemos la sexta calle poniente y la cuarta para que puedan, si van a desplazarse por el centro histórico, que sea por esas calles. Ya que a la hora del desplazamiento de la procesión, la calle Darío será completamente cerrada. Este sábado la Iglesia Católica celebrará uno de los episodios más importantes durante el año, la transfiguración del Divino Salvador del Mundo. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Ingmar Batres. Las actividades religiosas en honor al Divino Salvador del Mundo previas al acto de transfiguración iniciarán desde las 6.30 de la mañana con una misa en la parroquia El Calvario en el centro de San Salvador. Luego, en la misma sede religiosa a las 7 de la mañana se realizará la despedida del Divino Salvador del Mundo donde inicia el recorrido. Posteriormente a las 10.30 la actividad se traslada de la parroquia El Calvario hacia la Basílica del Sagrado Corazón donde a las 3 de la tarde se ofrecerá un rezo para que a las 4 de la tarde inicie la procesión hacia Catedral Metropolitana donde se tiene previsto a las 6 de la tarde se realice el acto de transfiguración. Y hoy fue el turno de la Fuerza Armada. Los militares demostraron sus destrezas en el desfile que recorrió las calles de San Salvador. Por aire y tierra. Las vías de la avenida Roosevelt se vieron engalanadas con las carrozas, bandas de paz y unidades militares que robaron la mirada de cientos de asistentes. A la celebración de este 2017 asistieron familias completas que llegaron desde el interior del país para ver el tradicional desfile militar. Algunos incluso aprovecharon para pedir por la institución encargada de la defensa nacional. Aquí disfrutando con la familia y pidiéndole a Dios que proteja a esos hombres que están ahí dando pues todo su servicio por la protección de nuestro pueblo, nuestro país, El Salvador. Año con año se da cita al desfile militar, ¿qué es lo que más le gusta? Pues a mí me gusta disfrutar de cada una de las carrozas. Las unidades de las tres ramas de la institución, Ejército, Fuerza Aérea y Naval, desfilaron este viernes. Algunos se llevaron los aplausos más que otros. Y es que los asistentes no perdieron la oportunidad de inmortalizar el momento con videos y fotografías. Excelente. O sea, nos gusta ver las diferentes fuerzas especiales. De ver cómo están preparados ellos. Exactamente. Se ve que están bien organizados, bien preparados para cualquier evento. La diversión del desfile militar no terminó en la Alameda Roosevelt. En el Parque Cuscatlán, armamento y equipo militar se exidió para los asistentes. Cada unidad, de acuerdo a su especialidad, ha traído parte del armamento que nosotros tenemos, los equipos con los que se cuentan para rescates. Cada 4 de agosto, en el marco de las fiestas patronales, en honor al Divino Salvador del Mundo, la Fuerza Armada despliega a su aparataje en el tradicional desfile militar, que es uno de los más esperados por la población. Con imágenes de Ever Avalos, un informe de Raquel Herrera. Y en estos momentos vamos a saludar a nuestro compañero Ingmar Patres, que nos va a informar desde el campo de la feria del Estadio Cuscatlán. Adelante, Ingmar. Buenas noches. Muy buenas noches, compañeras. Así es. Este es el ambiente que se vive fuera del Estadio Cuscatlán, acá en la feria, precisamente en Cuscatlán, la feria también conocida por muchos como popular. Juegos artificiales, un gran festival. Acá se puede ver, pues, como la familia, como todos los salvadoreños que deciden darse una vuelta acá, pues, pueden disfrutar de este show de luces, show de luces chinas. Y, por supuesto, también puede disfrutar de alimentos, puede disfrutar de diferentes atracciones que contiene acá fuera del Estadio Cuscatlán. Vemos la gran cantidad de personas que están en estos momentos, pues, disfrutando del show de luces. Entonces, vamos a dejarle unos segunditos con el ambiente que se vive acá. Bueno, así es, son parte del ambiente para que usted lo pueda ver por si no puede venir. Por supuesto que la feria va a estar el fin de semana y probablemente los demás días. Vamos a ver también cómo está el ambiente en los Juegos Mecánicos. ¿Cuánto cuesta acá? Bueno, desde un dólar, dos dólares, tres dólares. Usted puede venir con su familia. Ahí está la famosa y temida por muchos, Chicago. Hay varias, así que, por supuesto, desde las más pequeñas hasta las más grandes para disfrutar la adrenalina acá en la feria fuera del Estadio Cuscatlán. El tráfico sí está un poco complicado en los alrededores, pero hay agentes de la Policía Nacional Civil de Tránsito precisamente para agilizarlo. Podemos ver también acá los más pequeños, tenemos, hay diversión acá garantizada para todos. Hay comida, los famosos churros españoles, también hay tacos, tortas, todo lo que usted necesita puede venirse acá a disfrutar este ambiente familiar. Dijimos que hay agentes de tránsito, pero también hay agentes de la Policía Nacional Civil dentro de acá, elementos de la Fuerza Armada, cuerpos de agentes metropolitanos para garantizarle seguridad a usted y su familia. Por supuesto que el fin de semana se espera una gran cantidad de personas que vengan acá a la Feria Cuscatlán. Compañeras, vamos. Este es el ambiente que se vive en el campo de la feria y también amigos televidentes les queremos mostrar las imágenes de cómo transcurre la noche aquí en Consuma 2017 en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Pero mientras vamos a regresar, bueno, teníamos ahí a Ingmar, ahora sí, lo que ya les decía de las imágenes de nuestra transmisión en vivo desde CIFCO 2017, en Consuma 2017, hay una importante afluencia de personas, ya lo vamos a ver en otro de los paneos y también la gente que ha venido a acercarse acá al stand de la Red Salvadoreña de Medios para compartir con nosotros la emisión estelar de Noticiero Hechos. Y en más información, las playas son los centros turísticos más visitados por los salvadoreños en vacaciones. Veamos a continuación el ambiente en la playa El Mahagual en La Libertad. Así se viven las vacaciones en la playa El Mahagual del Pacífico salvadoreño. Cientos de turistas llegaron desde muy temprano para disfrutar del sol, playa y arena. Pues está muy bonito para disfrutar de sus vacaciones, ¿verdad? Y también le hacemos un atento llamado a todas las personas que se acerquen aquí a las playas porque está muy bonito. Solo que andar con mucho cuidado sobre los niños, vea. El Mahagual tiene un kilómetro de playa y es año con año la zona más visitada en temporada vacacional. Niños, niñas, adultos y hasta mascotas aprovecharon sus olas. Fíjense que es primera vez que la hemos traído. Ajá, es primera vez pero le ha gustado bastante el mar. Ah, de lo lindo porque todo rayado me tiene. Pues en familia y visitando ahí la playa y disfrutarlo. Aquí está divertido jugar en la playa, bañándose, todo aquí. La gastronomía nunca falla en este lugar. Los comerciantes están listos, conocen las demandas de los turistas. Los más buscados son los cocteles y las refrescantes minutas. Hay cocteles de concha y de camarón. Y a dos dólares y de a dólar. Con alcohol lleva lo que es piña, mango, sabor que desea el cliente, el licor y lo que es ron. Ya es de descansar un rato en esta vacación, darse un relax. La flencia de turistas según la percepción de los vendedores es baja en los primeros días de vacaciones de agosto. Pero tiene la confianza que incrementará durante el fin de semana. Oh, tener un día en familia y pasarla bien. Primero yo todo bien. ¿Los precios de los ranchos y todo? Oh, accesible, muy accesible. Se bañan entre sus olas, se divierten con pelotas en la playa, se toman fotografías y sobre todo sonríen para botar el estrés diario. Previa a retomar sus actividades de manera normal el próximo lunes. Un saludo a mi tío Oscar. ¡Difredado de la playa! ¡Que no hay nada para la familia! Gracias. Imágenes de Juan Castellanos informó Néstor Hernández. Y el periodista Antonio Valladares visitó dos de las terminales del país. Las expectativas de los empresarios en lo que va de estas vacaciones no se han cumplido. Veamos por qué. Es hora de partir. El anuncio lo hace el motorista de la Ruta 205 que conduce de San Salvador a Sunsonate. El 100% esperábamos, pero no se ve mucho movimiento, queda para estar malo. Pero durante esta temporada vacacional las expectativas no fueron alcanzadas, dicen algunos empleados. Dos de las principales terminales, la de Occidente y Oriente, lucían prácticamente desoladas. Pero más que todo yo creo que el aspecto económico ha pegado golpes porque el usuario está viniendo y estamos haciendo los viajes como todo día normal, pero el movimiento a un día normal ha bajado bastante. Según Don Mario, durante los últimos años el negocio del transporte departamental se ha venido a pique y en este 2017 la afluencia ha sido incluso menor que en 2016. Los usuarios, por su parte, opinan que la baja afluencia responde a que los días feriados este año fueron fin de semana. Incluso encontramos a quienes abordaban las unidades, pero no precisamente para un viaje turístico. No vamos a poder descansar, no hay descanso ahí. ¿Siempre es así? Siempre es así. ¿Cuáles temporadas son las que aprovecha usted para descansar? Solo para navidades. Pequeños y grandes son conscientes que esta temporada vacacional fue distinta a otras. El lunes regresan a sus oficinas y a centros de estudio. El tiempo que pudieron disfrutar fue muy corto. ¿Ya de vuelta a las clases y las tareas? Sí. ¿Te dejaron tareas en esta semana? Sí. ¿Ya las hiciste? No. ¿A recargar energía? A recargar energía, porque ya el lunes tenemos que entrar. Los empleados del transporte centran sus esperanzas en el 5 de agosto para sacar un poco de provecho a la temporada, pero desde ya anuncian que no se cubrió ni siquiera el 40% de lo acostumbrado. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares. Y conozcamos en el siguiente informe la situación que se vive en una de las fronteras del país durante esta temporada de vacaciones. Si usted decide visitar Guatemala por la frontera Las Chinamas, este es el panorama que podría encontrar. Este viernes decenas de turistas abarrotaron esta salida por el departamento de Aguachapán. El tiempo de espera oscila entre una a dos horas. De acuerdo a datos de las mismas autoridades, solamente en este punto fronterizo, más de 4.000 salvadoreños han salido para Guatemala, pero algunos dicen que el tiempo de espera vale la pena. Vamos a ir a, ¿cómo se llama? Mundo Petapa. Mundo Petapa. Mundo Petapa. ¿Usted es primera vez quemado o yo ahí? Yo sí, pero ellos ya. Para evitar algún tipo de inconvenientes, recuerde llevar sus documentos de identidad y los de sus hijos, además de los documentos de su vehículo. Las personas que pasan con regularidad, ya sea por trabajo o comercio, hablan de la odisea que tienen que vivir en esta temporada. No, estaba en Salvador, voy para Guatemala. ¿Y a qué va Guatemala? ¿Trabajar? ¿A pasar con la familia? Sí, a trabajar. Bueno, ahora ya voy para la familia, ya voy de regreso a Costa Rica. ¿A Costa Rica? Sí. ¿Y cuánto tiempo le ha costado pasar haciendo fila? Ahora tenemos ya más de una hora. Nosotros nada más a comprar vamos. ¿A comprar? ¿Y cuánto tiempo le ha tocado esperar acá haciendo fila? Pues ahorita poquito, porque en la mañana dije a mi cuñada que estaba yendo, pero ahorita no. Entonces estaba así yo. ¿Ahorita has esperado poco tiempo? Sí, acabamos de venir. Posiblemente el panorama siga similar este fin de semana. La recomendación es armarse de paciencia. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. No te pierdas el Rodeo de las Américas este sábado 5 de agosto a partir de la 1 de la tarde. La entrada al anfiteatro es gratis. Así que venga a disfrutar con toda tu familia del Rodeo de las Américas en la Feria Consuma 2017. Con esta información vamos a la primera pausa, pero ya regresamos con más, aquí en Consuma 2017. Gracias por continuar. Ahora le informamos que una veintena de conductores han sido detenidos en estado de ebriedad. El caso más extremo es el de un hombre con 900 grados, sí, 900 grados de alcohol. Tenemos una tendencia al alza del nivel de consumo de aquellas personas detenidas por uso de bebidas alcohólicas. El caso más grave es el de un hombre detenido en San Salvador con más de 900 grados de alcohol en la sangre. Las autoridades están preocupadas porque las estadísticas van al alza y faltan aún los dos días de mayor apogeo. Hay personas que las detenemos que no se pueden ni bajar del vehículo. Hay uno arriba de 900, uno de 800 y dos de 500. Quiere decir que el top 10 del año pasado se nos está quedando corto porque el año pasado el mayor fue de 500. Según estadísticas de la PNC durante los tres primeros días de vacación se realizaron 1.632 pruebas antidoping en las que se detuvo a 25 personas por conducir en estado de ebriedad. Al comparar las cifras con el año pasado el porcentaje es arriba del 150% pues en 2016 eran únicamente 10. Además durante este periodo vacacional se impusieron 3.521 esquelas por faltas al reglamento de tránsito. En cinco años este es el año que más fallecidos se han dado en accidentes de tránsito. 14 fallecidos, 59 lesionados y más de 170 accidentes viales reflejan según autoridades que se está retrocediendo. La población no presta interés a la gravedad de la situación. Son atribuibles a la persona. O sea, yo decido ir fuera de los límites de velocidad asumiendo las consecuencias. Yo decido ingerir bebida alcohólica y conducir. Otra de las preocupaciones radica en el mantenimiento que se hereda a los vehículos. Autoridades piden tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Es importante revisar todos los sistemas de sonidos, ¿verdad? Sistema de encriamiento, sistema de frenos, sistema eléctrico, que lleve luces, pinto, cricos, llantas de repuesto. Hay que calibrar también las llantas, que es muy importante, y no sobrecargar los vehículos. Los datos positivos es que no se registran en el periodo personas ahogadas y se han realizado 11 rescates acuáticos simples. Además, hay una baja del 30% en las infecciones respiratorias agudas y un 69% en las gastrointestinales. Durante los próximos días se dará especial atención a los conductores para tratar de disminuir las cifras con las que arrancaron estas celebraciones. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares. Y aumentó a 5 el número de personas fallecidas en una tragedia vial registrada sobre el kilómetro 88 de la carretera al litoral. Las autoridades confirmaron la captura del responsable, un hombre de origen nicaragüense. Una familia completa fue sorprendida cuando el conductor de una rastra provocó un accidente de tránsito por realizar una maniobra indebida a excesiva velocidad. Dicen quienes presenciaron lo ocurrido. Las víctimas se encontraban al interior de su negocio ubicado a la orilla de la calle sobre el kilómetro 88 de la carretera litoral. El hecho dejó como resultado cinco personas fallecidas, una en el lugar y otras tres mientras eran trasladadas al hospital de Sonsonate. Un menor de cuatro años de edad murió esta mañana en el hospital Bloom. El accidente dejó además seis víctimas con lesiones, entre ellos el acompañante del conductor de la rastra. El motorista de nacionalidad nicaragüense se dio a la fuga, pero las autoridades lo capturaron horas después. Amigos y familiares piden que al responsable del accidente se le aplique la ley. Porque ya las personas, como dicen, no se recuperan, pero tienen que poner algo de precaución en la vuelta. Personas que humildemente han trabajado mucho para tener sus cositas, pues también han muerto un niño que tiene apenas siete años, que estaba estudiando segundo grado. Las víctimas fueron identificadas como Santos Chávez de 80 años de edad, Eduardo Chávez de 45 y Héctor Caldámez. Los menores Melvin Eduardo de 8 años y el último Jonathan de tan solo 4 años de edad. Según residentes de la zona, este no es el primer hecho similar que ocurre en los alrededores. Allá por el puente ha sucedido eso, que una vez también a una señora le volaron las piernas, dice. Así es que yo me siento mal por eso y no es justo que esas personas que andan haciendo esas cosas se vayan y como que un animal han matado. Los accidentes de tránsito han incrementado durante esta temporada vacacional, elevando a 14 las víctimas mortales. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a siempre manejar a la defensiva. Con imágenes de José Delgado, informó Antonio Valladares. Mientras tanto, Gerson Romero Torres de 28 años de edad y de nacionalidad, mincaragüense, se entregó a las autoridades de la Policía Nacional Civil. Este viernes, luego de que su rastra volcara e impactara en una casa en Misata, La Libertad, el accidente dejó a 5 personas fallecidas. Y en las próximas horas será presentado en los juzgados de tránsito para ser procesado. El acusado dijo que espera conciliar. Regresa al lugar del accidente y se entrega, haciéndose responsable del accidente. El manifiesto de haber perdido el control en ese momento y es ahí donde es ocasionado el accidente. Esta raza traía producto perecedero, carne de res, iba hacia la frontera de Achadura y viene de Nicaragua. Perdí el control del equipo, la carga me llevó a la derecha y no pude hacer nada mal. Sí, claro, Dios primero y ellos me den oportunidad porque tengo hijos, tengo familia. Y un hombre identificado como Cifredo Cucufate murió al caer de un vehículo en marcha en la calle que de San Juan Ocupo o Pico conduce hacia San Pablo, Tacachico, en la zona conocida como El Triángulo. Socorristas de Cruz Roja llegaron a la zona para atender a la víctima, sin embargo, ya había fallecido. Y el Banco de Sangre de la Cruz Roja se encuentra en un nivel óptimo para atender las emergencias en estas festividades, pero temen que las reservas puedan disminuir por el aumento de percances viales en estas festividades. Ante el aumento de los accidentes de tránsito reportados por las autoridades de protección civil, Cruz Roja se mantiene alerta y su banco de sangre se encuentra en óptimas condiciones con una reserva del 70% de los diferentes grupos sanguíneos, lo que les permite poder atender cualquier emergencia en lo que falta de este periodo de vacaciones. En este momento estamos en una condición que podemos cubrir cualquier demanda que se presente de cualquier hospital en cualquier parte del país. Realmente agradecemos a todos los donantes que se han acercado en días previos a esta vacación a donar su sangre voluntariamente. El temor es que las reservas disminuyan este fin de semana. Las festividades agostinas toman más auge y la cifra de los accidentes y percances viales puede aumentar. Por tal motivo, si usted pertenece al grupo ORH positivo y BRH positivo, puede ir a donar en las próximas semanas. Si pertenece al grupo ARH positivo, AVRH positivo y ARH negativo, se necesita que pueda donar en los próximos días. Y si al grupo al que pertenece es al ORH negativo y BRH negativo, es necesario que done lo antes posible. Que sin ese poquito de sangre no tienen un día más de vida. El hábito de ir a donar sangre es vital para salvar muchas vidas y los salvadoreños están conscientes de esto. A pesar de que muchos aún no se animan por diferentes razones. Es bien importante porque eso le ayuda a otra persona en alguna enfermedad que tiene. Como dice la Biblia, hoy por ti, mañana por mí. No sé por qué, bueno, anteriormente iba a donar sangre, pero a lo que era mi mamá. Sí, es bueno, porque acuérdese que salvarle la vida a alguien. Todos los donantes y tipos de sangre son importantes y necesarios. Para donar, solo necesitas ser mayor de edad, pasar una entrevista médica previa, ser una persona que cuide sus hábitos de salud y sobre todo, tener el deseo de ayudar a salvar vidas. Este es un informe de Enrique López. Y vamos a saludar a la periodista Kelly Abrego. Ella se encuentra en la sala de redacción y desde ahí nos va a informar sobre los nuevos daños en el puente provisional Moto Chico. Adelante, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, compañeras. Así es, bueno, la Dirección de Protección Civil informó sobre nuevas disposiciones en esta zona y es que los vehículos de carga pesada ya no podrán pasar a un costado del puente provisional del río Moto Chico en Chalatenango. Esto hasta nuevo aviso luego de registrarse al menos cinco incidentes con vehículos pesados. Las autoridades indicaron que se habilitará un nuevo paso a 500 metros al norte para este transporte de carga y el resto de vehículos, así como el de transporte público, pueden continuar transitando por esa vía. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones de las autoridades. Han sido como cinco vehículos que se han ido por motivo de la plataforma, que a un lado la han dejado pachita y al otro lado la han dejado un poquito alta. Por el momento habían dicho que los pesados, pero me imagino que a partir de lunes van a pasar otra vez los pesados aquí. ¿Ten como toneladas para abajo? Sí, pueden pasar. Es todo. ¿Buses? Los buses sí están pasando normal. Es una orden que dio Protección Civil ahora, en el TARP. La orden que el carro es pesado. Se quedaban ahí atorados, entonces como las máquinas ya no van a estar trabajando, porque ellos son los que les estaban ayudando a salir. Que se desbordó de las orillas. Sí, 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 el mismo día lo arreglaron. De ahí el camión que volcó. Han dado vuelta porque abajo se van y como abajo ha lavado también, pero ya rellenaron. Compañeras, comentarles que el puente provisional quedó habilitado desde el pasado 20 de junio, esto luego que el puente viejo colapsara. Los automovilistas aseguran que no han tenido dificultades para dirigirse a su vecino cuando pasan por esta zona. Escuchemos. Dice que es la primera vez que vengo por acá, pero veo que no hay mucho tráfico. Está funcionando esto que han hecho, provisional. Está bueno porque acuérdese que es lo mejor transitar por allá. Los primeros días sí afectó, pero ahorita con la rapidez y prontitud del Ministerio de Obras Públicas ha funcionado bien. Hay una coordinación a través de Protección Civil y todas las personalidades aquí en Chalate que se han puesto las pilas. Se habla, ese es lo que el rumor aquí en Chalatenango es que ya pronto a partir de que se calmen las lluvias empiezan con los trabajos grandes ahí en el puente. Bueno, compañeras, los trabajos en esta zona van a continuar durante los próximos días y es que se espera que se realice o que se construya, mejor dicho, un nuevo puente. Ya se están realizando los estudios en esta zona. Hasta aquí el informe sobre el puente Moto Chico en Chalatenango. Compañeras. Muy bien, gracias Kelly Ábrego por tu reporte. Buenas noches. Y en más hechos contarles que un incendio se incendió, mejor dicho, un local que funcionaba como venta de comida ubicado en el pasaje B de la 9ª avenida Sur en la colonia Ferrocarril sobre el Boulevard Venezuela-San Salvador. Elementos del cuerpo de bomberos atendieron la emergencia donde solamente se reportaron daños materiales. Según las primeras investigaciones, el siniestro se originó en una cocina de leña. Y con esta información vamos a una nueva pausa, pero ya regresamos con más aquí desde Consuma 2017. Vamos a continuar con Noticiero Hechos transmitiéndose desde Consuma 2017 en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Vemos cómo la gente está saludando en vivo a nuestros televidentes, la gente muy linda que nos ha venido a acompañar acá al stand de la red salvadoreña de medios. Vamos con más información. El ministro de la Defensa habló sobre los ataques de miembros de pandillas hacia la institución y las medidas que están tomando para evitar más bajas. El funcionario también habló sobre la necesidad de los fondos para traer cuatro helicópteros desde Taiwán que servirían para la efectividad, según dijo, de la institución. Es un momento difícil porque algunos de nuestros efectivos habitan en áreas donde hay fuerte presencia de las pandillas. Seis son los efectivos militares que han muerto a manos de estructuras criminales de enero a agosto. El ministro de la Defensa asegura que tiene problemas para brindarles seguridad a los elementos de la institución y a sus familiares tras las amenazas de las pandillas de atentar en contra del núcleo familiar. Pese a eso, se está trabajando con lo que se puede, señala Munguía Payet. Tenemos todavía funcionando en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada un centro de llamadas, un call center, donde nuestros soldados pueden llamar cuando se encuentran ellos en peligro o en peligro de su familia y nosotros acudimos en tiempo real. También nos estamos instruyendo en una serie de medidas de carácter personal que ellos deben de tomar para poder autoprotegerse. Pero brindar seguridad a los elementos de la Fuerza Armada pasa por limpiar la casa de los malos efectivos. En los últimos seis años, al menos 615 fueron dados de baja por vínculos con pandillas. Ante la amenaza continúan aplicando filtros e investigando, señala el ministro. Desarrollamos un proceso administrativo para poder separarlos de la institución. Este año no tengo ninguna información de separación de elementos por pertenecer a grupos criminales. No obstante eso, hay algunas personas que las estamos investigando. Pero David Munguía Payet también asegura estar a la espera de la aprobación de dos millones de dólares en la Asamblea Legislativa para traer cuatro helicópteros donados por el gobierno de Taiwán. El ministro dice que es necesario agilizar el paso, pues se corre el riesgo que sean entregados a otro país que también está interesado. Por ejemplo, la hermana República de Honduras está interesado en esos helicópteros. Y ellos dicen que ellos tienen el dinero a la disposición, ¿verdad? Y que si nosotros no los tomamos, pues los van a tomar ellos. Este próximo 11 de agosto, el ministro de la Defensa comparecerá ante el juzgado especializado de instrucción, como testigo en el caso Tregua entre pandillas, en el que se acusa a varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes de permitir el ingreso de ilícitos a centros penales para favorecer a miembros de estructuras criminales. Con imágenes de Eber Ábalos, un informe de Raquel Herrera. Y en Antiquisaya, un enfrentamiento dejó varias capturas. Los detalles con nuestro canal Aliado.noticias. En horas de la noche del día de ayer, miembros de la corporación policial y sus unidades especializadas se encontraban buscando sujetos perfilados como pandilleros en un amplio operativo en el cantón Los Platanares de Atiquisaya, Huachapá. Entrando al lugar, los uniformados fueron recibidos a tiro por miembros de estructuras criminales que operan en la zona. Y como resultado del intercambio de disparos, dos pandilleros lesionados. Había un dispositivo de búsqueda de pandilleros que tienen orden de captura en la zona. Participaban cerca de seis patrullas en ese dispositivo. Por lo difícil del lugar, es bastante complicado el movimiento con una sola patrulla. Y entonces el dispositivo se planificó en horas de la tarde. Y hay un equipo de GECAP, que es un equipo de apoyo conjunto comunitario. Ahí participa Fuerza Armada y Policía en esos equipos. Y ellos tuvieron contacto precisamente con estos sujetos. Mientras que cuatro más fueron capturados con las pruebas necesarias para mandarlos a Bartolinas. Resultado, una MP5 en el lugar y un revólver 38, un cargador, teléfonos y otras municiones por ahí que quedaron en el lugar. Al cierre de la nota, los resultados han sido positivos para las autoridades policiales. Todos los detenidos en este hecho serán puestos en manos de la justicia para pagar por los diferentes delitos de los que les acusan. Con imágenes de Jonathan Guerra, Paola Castro, Punto Noticias. Y en hechos relacionados a la violencia, un hombre y una mujer fueron asesinados con armas de fuego en el cantón El Platanar del municipio de Moncagua, San Miguel. Las víctimas eran pareja y fueron identificadas como Glenda de Batres, de aproximadamente 23 años, y Osmaro Batres, de 27 años. Y queremos que conozcas sobre el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas que creó Punda Azúcar, con el que se busca no solo el uso responsable del agua y los agroquímicos, sino el respeto a la diversidad biológica. Punda Azúcar busca crear una cultura de responsabilidad social empresarial dentro del sector a lo largo de su cadena de valor. Por eso, han creado un Manual de Buenas Prácticas Agrícolas, que no es más que recomendaciones y técnicas para garantizar la producción de alimentos sanos, protegiendo la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores agrícolas, además de respetar el medio ambiente. El Manual de Buenas Prácticas es una guía, una guía muy sencilla de seguir, cambiar los métodos tradicionales como se cultivaba la caña. Entonces, de esa manera, hacer las prácticas adecuadas para que el ecosistema se mantenga saludable, se mantenga sostenible en el tiempo. Los fundamentos del Manual, uso responsable de agua, uso responsable de agroquímicos y respeto a la diversidad biológica. El Manual busca mejorar las condiciones de trabajo en el cultivo de la caña. Y también ver las horas de trabajo para evitar las insolaciones o problemas que puedan dar entre los trabajadores. El cultivo de la caña es un cultivo agroindustrial que ahorita en El Salvador es el que más da trabajo e impulsa. El proceso de sensibilización del Manual incluye talleres teóricos y prácticos para empoderar a los agricultores sobre buenas prácticas agrícolas en la cosecha, implementación de fertilizantes, conservación del suelo y agua, selección de sitios para siembras nuevas, control de plagas, condiciones laborales y trato justo, seguridad ocupacional, aplicaciones aéreas, seguridad en bodegas y cosecha verde. Buenas prácticas agrícolas es un proceso donde hemos tenido oportunidades de interactuar con todos los productores, haciendo talleres, donde ellos han podido tener contacto con lo que es el manual. Pero ha habido productores que son muy positivos, o sea que desde el principio, desde que hicieron el primer ejercicio, ellos vieron la importancia de esto y han sido muy positivos, participan, llegan temprano, son los primeros que llegan, son los últimos que llegan, le ayudan a uno, le piden el correo. Este manual Fundazúcar lo creó bajo su eje Un Mundo Mejores Posible y se trabajó junto a los seis ingenios más grandes del país, cuyos técnicos agrícolas se encargan de explicar y constatar que realmente se cumple. De ir orientando y de ir supervisando que las medidas prácticas del manual se vayan ejecutando de la mejor forma posible. La visión del manual es crear una agroindustria, su carrera sostenible en el tiempo, y a la vez contribuir al desarrollo de los empleados y la economía. Y a esta hora de la noche trasladamos nuestra señal hasta el campo de la feria del Estadio Cuscatlán, ahí precisamente se encuentra Inmar Patres para que nos informe cómo está el tráfico. Buenas noches, ya no estamos dentro de la feria, pero sí fuera, precisamente para mostrarles el tráfico a esta hora de la noche, fuera de la feria del Estadio Cuscatlán. Estamos viendo el tráfico que viene desde la avenida de la calle Antigua Huizúcar y se va a incorporar hacia el Boulevard Los Próceres. Estas son todas las personas, estamos viendo que sigue el transporte colectivo pasando precisamente para aprovecharnos a todas las personas que van saliendo de divertirse y ya van de regreso a sus hogares. Ahora vamos a caminar un poco para mostrarles cómo está el panorama justo en el Árbol de la Paz, en el Boulevard Los Próceres, en el sentido que va hacia la 49 y también hacia la carretera a Comalapa. Vemos todavía la 44 está circulando, las personas que vienen caminando en los alrededores también dejan parqueados los carros. Eso dificulta bastante el tránsito vehicular a esta hora. Por supuesto que hay agentes de tránsito para agilizarlo y solo sería cerca del Estadio Cuscatlán. Estamos hablando de esta zona que están viendo en pantalla y de ahí pues por lo demás todo está libre. Por supuesto que no está de más hacer la invitación a todas las personas que van a circular por este lugar para que tengan la paciencia y por supuesto respeten a los peatones que a veces se bajan a la calle y también a los elementos de seguridad que están tratando de agilizar el tráfico. La información que nosotros le tenemos fuera de la Feria del Estadio Cuscatlán a esta hora de la noche.